Al sur del país, para contarles que hoy se registró un desprendimiento de tierra en el sector ubicado entre la playa Venado y el desagüe del lago Todos los Santos en Petruhue. Un desprendimiento que provocó oleaje, que afectó a una embarcación y a una pasarela flotante. La autoría marítima de Puerto Vara llamó a evitar el tránsito peatonal por sectores rocosos, por las playas y las riberas cercanas a los cerros. Todo esto ante la posibilidad de nuevos derrumbres provocados por la tierra que está húmeda debido a las altas lluvias que ha habido en el sur de nuestro país.